¿Puedo fumar? Sí, claro. ¿Te gusta el aroma del cigarro? Toma. Sante. Sante. Vamos, bebe. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¿A dónde le has dicho a tu madre que íbamos? Anda, dímelo. No me lo ha preguntado. Es porque lo sabe. No lo sabe. Las dos juraríais que ella no lo sabe, pero lo sabe. Las dos sabéis que lo sabe. Víctor, por favor. ¿Qué? No me atormentes. ¿Que no te atormente? Eres una encantadora hipócrita. Me marcho ahora, Víctor. Tengo que comunicarles que el doctor Yuri Givago... Sí, el doctor Givago, el número tres de su promoción... Escuchen, por favor. Por favor, el doctor Givago se ha prometido en matrimonio... Mi querido Víctor, qué desgracia. Que se vaya. ¿Eh? Que se vaya. Echadle afuera. Sí, y llamaré a la policía. No. No quiero que llame a la policía. ¡Es el mensaje! No necesito policía. Solo creo que la estén de aquí. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Donia... ¡完成! ¡Sascia! ¡Tonia! ¡Tonia! ¡Sascia! ¡Tonia! 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 ¡Dolia! ¡Dolia!